La oficina de control interno del municipio de Piura advirtió riesgos en proceso de restricción de productos para programa de complementación alimentaria Pecán. Este es el informe 009-2016 de la oficina de control interno de la Municipalidad Provincial de Piura, que advierte de riesgos por el retraso en la entrega de arroz pilado corriente y alberja seca entera para el programa de complementación alimentaria municipal Pecán. Según el informe, las bases de la adquisición de productos agrícolas para el Pecán establecen que la entrega de arroz se realizaría a los ocho días de la suscripción del contrato, es decir, el plazo vencía el 23 de agosto. Sin embargo, recién se culminó de recepcionar el 6 de septiembre, habiendo un retraso de 14 días en la entrega de 300.000 kilos de arroz pilado. Por este retraso y de acuerdo a la ley, la OCE ha determinado que el proveedor Asociación de Productores, el Chaparral, debe someterse a una penalidad ascendente a 405.000 soles correspondientes al 5% del monto contractual. En cuanto a la arverja seca entera, tampoco se había entregado a tiempo la totalidad de la cantidad acordada. Según da cuenta el informe de la OCI, la primera entrega del producto debía ser de 40.000 kilos. Sin embargo, al 7 de septiembre solo se habían recibido 37.800 y ocho días después se entregó los 2.200 kilos restantes. Con respecto a este, también se advierte que existe el riesgo que el producto recepcionado presente similares problemas detectados al momento de cocción, pues todo forma parte de un mismo lote de insumos. El órgano de control interno del municipio de Piura concluyó que durante la ejecución de la visita se han identificado estos dos hechos que han generado riesgos y pueden afectar el desarrollo del programa de complementación alimentaria PECAM, que brinda la comuna. Es por ello que recomienda al alcalde Oscar Miranda implementar las medidas preventivas pertinentes que mitiguen o superen los riesgos señalados.